Esta es la información para empezar el día este miércoles 16 de agosto en Meganoticias Tepic. Asegura el obispo de Tepic, Luis Artemio Flores Calzada, que la rehabilitación de la catedral se extenderá más de lo que se tenía planeado, y es que en un principio las evaluaciones realizadas por el Instituto de Antropología e Historia de Tepic, tras un periodo de un daño para su rehabilitación total, sin embargo, por factores externos se llevará más tiempo. Padres de familia de hijos inscritos al sistema CENDI de la Universidad Autónoma de Nayarit decidieron movilizarse y manifestarse frente a rectoría, planteándoselas afueras, mientras que una representante ingresó a las instalaciones para solicitar información al respecto de por qué las instalaciones continúan cerradas y cuándo serán libradas para poder realizar sus actividades de manera normal, con su defecto saber qué pasará con sus hijos para el personal laboral. Además, señalaron que se trasladarían también al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN. Vecinos de la colonia Prieto Cresquín y Aledáñez temen utilizar el puente peatonal para cruzar el río Mololoa debido a las malas condiciones de este. El puente tiene más de 40 años en uso y su última rehabilitación fue alrededor de hace cinco años, cuando se recolocó una nueva base de lámina, pero actualmente esta también se encuentra fracturada, convirtiéndose en un riesgo para infantes, personas adultas y mayores o personas con discapacidad. La Dirección de Vialidad del municipio de Tepic ha reforzado sus operativos de vigilancia en los límites con el vecino municipio de Jalisco, esto para poder detectar personas que conduzcan en estado de redado con aliento alcohólico y con ello poder evitar y reducir el riesgo de algún accidente automovilístico por resultados fatales. Así confirma su titular, Agustín Flores, al recordar que esto se deriva por eventos que se llevan a cabo en la zona conurbada debido a la celebración de la Feria de Lerote. El obispo de Tepic, Luis Artemio Flores, refirió que la creación de los nuevos libros de texto gratuitos no se tomó en cuenta las partes interesadas, tal es el caso de maestros, padres de familia, sociedad en general. Esto generó un descontento, ya que el compromiso de gobierno federal fue realizar el cambio de libro de preescolá, uno de primaria y uno de secundaria a modo de prueba. Sin embargo, se rediseñaron la totalidad de los textos de educación básica.